Hola que tal amigos, bienvenidos a esto es Ale Tutoriales Multiplace Hoy aprenderemos como saber si Windows 11 es compatible con tu ordenador Si deseas instalar Windows 11, lo primero es que tienes que comprobar si tu PC, escritorio o laptop es compatible para poder instalarlo Bueno entonces para saberlo, tenemos que instalar un aplicativo de Microsoft De esa manera vas a comprobar si realmente es compatible con tu PC Para ello nos vamos a nuestro navegador de preferencia, en este caso Google Chrome Y aquí tecleamos Microsoft Ahí lo tenemos, le damos Enter, nos vamos a la página oficial de Microsoft Ahí está Y ahora nos vamos a Soporte Y ahora en este cuadro buscador digitamos comprobar estado de PC Y le damos Enter Y ahora en este enlace, aquí donde dice como usar la aplicación comprobación de estado de PC Clickeamos Y ahora en la parte de abajo, bajamos y buscamos un link de comprobación de estado de PC Ahí lo tenemos, como pueden apreciar, ahí está el link Entramos en la parte superior y ya vemos que se descargó rápidamente Como ven amigos, ahí está Aquí lo tenemos, ahí está Entramos a la carpeta Y ahí está Pues simplemente lo instalamos Doble clic Como ven amigos, ahí está Este es el aplicativo que tenemos que instalar Para comprobar el estado de nuestro PC Le damos a Acepto los términos Y lo instalamos Esperemos un momento Y listo Si deseamos crear un acceso directo al escritorio Lo marcamos Y le damos Finalizar Y como ven amigos, ahí está Este aplicativo También me abre automáticamente este recuadro Como ven amigos, ahí está Es el mismo Aquí nos muestra algunas características De mi ordenador El RAM, el disco Y ahora lo que nos interesa es este botón Comprobar ahora Si presionamos Pues lamentablemente me dice Que el equipo no cumple los requisitos del sistema Para Windows 11 Si presionamos este botón Para ver otros resultados De otros requisitos Y bueno pues algunos si Está marcando de color verde Vale decir que si acepta Hay al menos 4 GB de memoria para el sistema Todo está bien Solo que tenemos 2 que no son compatibles El TPM Que es básicamente Un chip de seguridad Que está en la placa base De nuestro ordenador Pues en este caso No está integrada a la placa base Y ahora también nos dice El procesador no es compatible Actualmente con Windows 11 En este caso Esta máquina Cuenta con procesador Intel Core i5 Pues no es compatible Para poder instalar Windows 11 Pero me dirás como estoy usando Windows 11 Si se dan cuenta Esta es la ventana de Windows 11 Claro que si puede instalar Pero de otro modo Tiene otro procedimiento Para poder instalar En ordenadores no compatibles Si deseas ver el video Que ya tengo subido Les dejo En la parte final de este video En las anotaciones Para que vean El procedimiento De como instalar Windows 11 En ordenadores no compatibles Bueno entonces De esta manera Comprobamos Si nuestro ordenador O laptop Es compatible Para poder instalar Windows 11 Bueno entonces De esta manera Concluimos con este video tutorial Hemos aprendido Como saber Si Windows 11 Es compatible En tu ordenador O laptop Si le gustó Y le fue útil Este video tutorial Apóyame con un like Manita arriba Y si aún no te has suscrito Al canal Te invito a que lo hagas Cualquier comentario Háganlo saber Y hasta pronto